¿Es usted el señor Whistler? La conductora Simenova está cumpliendo otra misión. Yo le llevaré a usted. Puede subir. ¿Verdad que es emocionante? Para el desfile de mañana. ¿No se ha enterado? No. Será uno de los más grandiosos de los últimos años. Solamente de los distritos de cercanías vienen 108 contingentes. Esta noche estará llena toda la ciudad.